¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el deporte motor y ahora les voy a hablar del asturiano Fernando Alonso porque Fernando Alonso disfruta del sueño del Dakar y bueno, Fernando Alonso hizo un balance en una merecida jornada de descanso y bueno, antes de ver el video con las declaraciones del asturiano vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ya ha llegado a su Ecuador la edición 2020 Rally Dakar y como es habitual en la prueba, la jornada de descanso sirve para reponer pilas y reparar los autos o sea, los vehículos, quiero decir, pero también para hacer balance de las experiencias vividas y también hacer autocrítica. Es precisamente lo que ha hecho el piloto español Fernando Alonso que reconoce que sigue viviendo el sueño y disfrutando de la gran experiencia que está haciendo este Rally Dakar el piloto asturiano junto a la inestimable ayuda que le ofrece como copiloto en el interior de la Toyota Hilux el ex piloto de motos, Marcoma, ha vivido prácticamente de todo en una primera semana de competición ha tenido ritmo, ha tenido que realizar reparaciones, ha estado cerca a los mejores prácticamente se puede decir que lo único que no ha hecho ha sido ganar una etapa lo cierto es que en Arabia Saudita y en todas las ediciones del Dakar todo se vive a gran velocidad y bueno, ahora vamos a revisar las declaraciones de Alonso Bueno Fernando, estamos en la jornada de descanso del Dakar ¿Qué balance puedes hacer de lo que va de carrera hasta ahora? Muy bueno, el balance por ahora es fenomenal me he divertido mucho esta primera semana me he sentido competitivo hace seis días teníamos la salida en Lleda en la primera etapa y no sabía muy bien dónde podía estar si podía estar a media hora cada etapa de los líderes a una hora, 40 minutos, no sabía muy bien el ritmo de esta carrera y a medida que iban pasando las etapas y me veo ahí entre los cinco o seis primeros la verdad es que me tengo casi que pellizcar para creérmelo y como digo, me he divertido soy consciente de que falta una segunda semana muy muy dura con muchas dunas, mucha arena y estaremos listos para ese desafío también Fernando, un piloto de escuela de circuitos como tú ¿se lo pasa bien con un coche como este haciendo tramos de 500 kilómetros por esos caminos de Dios? bueno, hombre, es una sensación rara yo no diría que te lo pasas bien porque vas a tanta velocidad, con tanto ritmo con tantos saltos que te gustaría bajar un poco el ritmo y disfrutar un poco más de la conducción disfrutar del coche disfrutar de las dunas surfear un poco las dunas pero no hay tiempo para eso la carrera va rápida tienes que aprovechar cada minuto para ir a tope y ganar unos segundos de tiempo y abrocharte bien los cinturones y prepararte a saltar porque los caminos están rotos y ninguno de los pilotos que tienes alrededor afloja habéis hecho 2.300 kilómetros quedan 2.700 ¿cuál es el planteamiento para la segunda semana? la segunda semana creo que va a ser más dura de lo que parece faltan todavía 2.700 kilómetros por hacer en medio del desierto abierto vamos a encontrar muchas dunas vamos a encontrar dificultades escondidas aquí y allá pequeñas trampas y vamos a tener que tener los ojos muy abiertos el cansancio también se va acumulando hay fatiga en los pilotos fatiga en los copilotos fatiga en los mecánicos también el coche suspensiones, motores, cambio todo va acumulando a los kilómetros del Dakar y tenemos que estar con un ojo puesto en todo mucha suerte gracias bueno con esto me despido adiós, camifuera, chao aquí vamos vamos